Sí, sí. Por el puente sur. Llegamos más rápido. Vale. Oye, quería preguntarte. Todo esto, la... la levadura, el silicato... ¿Por qué lo quiero? El arma en que trabajo es un virídeo. Si aíslo el virus que causa la mutación celular, puedo matarlo. Vale. Estaba preparando un viricida. Bueno. Pensaba que era una vacuna lo que quería preparar. Pues... Vale. ¿Y se mata el virus qué? ¿Los engendros volverán a ser normales? No sé, pregunto. Ni idea. No, no, no sé. Ahí están a top entrenando y mientras yo... que me voy de paseo. Vámonos de paseo. No, no, no sé por qué vamos, pero... ¿Qué pasa? Tras aquella noche en Fairwell, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo saliste esto? Casi no lo hacemos. Cuando se fueron los federales, la... la gente que quedaba puso barricadas y disparaba todo el que veía. Ahora, conseguimos llegar al campamento donde pensábamos que estarías esperando. Pero, como dije, ya no estaba. Lo intentamos con otros. Vio igual. Sin supervivientes, todo infestado. En una semana, todo el valle era una zona de guerra. La gente se mataba por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Busser y yo no hubiéramos estado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. ¿Como Busser? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo. Está en un campamento al norte. No puede ir en moto porque perdió el brazo. Pero sigue vivo. Me alegro un montón. Lo siento, debería haberte preguntado por él antes. No te preocupes. Vale. Mi turno. Mira, va a sonar estúpido, pero... Aquella noche en Fairwell. En ello de Mongrel. ¿Lo sigues teniendo? Deacon, lo siento. Son las normas del coronel. Confiscan la joyería cuando entras al campamento. Lo funden en oro y plata para el... Proyecto de Weaver, lo que coño sea. Me olvidé de eso. Yo lo siento mucho. No, no, no te preocupes. No sé. Estaba pensando en voz alta. No importa. Aquí. Creo que es aquí. Pues ese anillo no lo han fundido. Ese anillo... Lo tiene Curi. ¿Has estado aquí antes? Una vez. Antes, ya sabes. Jornadas de orientación vine a dar una charla sobre las apasionantes salidas de la bioquímica. Ah, Dios. ¿Qué? Nada, yo... Debería haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. Habría estado bien una charla... Una charla así, ¿eh? ¿Cómo podemos atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojo. ¿Aquí? Sí. ¿Qué tienes? Ya está. Toma, cuidado. Va a tirar la caja, ¿no? Sí. Vamos. Bueno, dale. ¡Ojo! A ver qué encontramos aquí, ¿eh? Se ha acojonado un poco, ¿eh? Pero va con un arma, ¿eh? Parece que son de renacuajos, ¿eh? De los renacuajos no son un problema. Sí, sí que mueres. Algo por aquí para coger. Hay que mover esto, ¿no? ¿Qué? Vamos... ¡Uy! Mucho rojo estaba viendo en el mapa, ¿eh? Vale. ¿Estás listo? Sí, vamos. ¡Mierda, atrás, atrás, atrás! ¡Mierda! Sí. Vale, vamos a buscar otro camino. No. Espera un momento, espera. Lo vemos con ellos. ¿Qué? Lo vemos con ellos. Eh... Si salimos ahí, solo vamos a echarnoslos encima el uno al otro, así que... Espera un momento, Easy. Subes ahí arriba y te cargas del fuego de cobertura. Tú te ocupas de los renacuajos y yo del resto. Eh... ¿Estás seguro de esto? Sí, 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 sí. Lo hago a todas horas. Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Digo. Cuando salga... Cierra esto bien. Vale. ¿Qué es un enjambre exactamente, no? Porque... Hablamos de enjambres, de hordas... Eh... Elimina el zángano. Se ha bugeado eso un poco, eh. Ya, ya. La porra esta creo que no es demasiado buena, eh. Vale, enjambre es cuando hay varios, ¿no? Simplemente. Oreja de palio. Ah... Algunos de estos son palios, tío. ¿Cuáles son palios? No los diferencio. Eh... No puedo quitar... Tío, es que esta porra de los RIM no... No me mola, eh. No. He querido hacer la gracia con los RIM y eso, pero... Pero no. No. No, no estaba conmigo. Los disparos los atraerán. No sé, no sé. ¿Y ahora? No, no sé. Por aquí no hay nada. ¿Pero dónde hay que entrar? ¿En este edificio aquí atrás? No, sí, la ventana que he visto yo, pero claro. No he dado aquí ninguna posibilidad de subir, pues he pasado. ¿Lo entiendes? Sí, sí, ya estoy. Espera, voy a por algo. ¿Sara? Espera, a ver si veo algo que tirarte. ¡Mierda! ¡Digo! ¡Mierda, mierda! ¡Dios mío! ¿Puedo buscar algo para que suba? Sí, vale. Nah, solo le he dado a uno, tío. Nah, solo le he dado a uno. No ha sido muy bueno eso, eh. Tío, le he dado a dos. Vale, vamos a sacar la escopeta. Vale, he matado al zángano. Vale, había un zángano. Bueno, dos orejas de zángano, otra oreja de zángano. No sé qué te... Dice eliminar al zángano, pero además de un zángano hay otros que son pálidos. La verdad es que no es igual a la diferencia con los pálidos. No tengo ni idea. Dios, ¿de qué nos reímos? No sé. Me acuerdo... ...de que siempre estabas intentando convencerme de que volvíase a las clases. Ah, sí, bueno. ¿Y te has salido con la toya? Mejor tarde que nunca. Vale, gracias. ¿Lista? Vamos. Eso a mí me parecía un nido. No es un nido esto. ¿Qué eros eno? Trae. Vamos a hacer monotov. Voy a recargar las armas. ¿Esto lo llevo recargado? Sí. ¿Qué hay aquí? Buena pregunta. Se ha cagado Bicón, eh. Y me parece normal, eh. No, está claro que ahora no nos vamos a ir de aquí. Sí, no creo que estemos ya demasiado lejos. Vale. Mierda. Barricanos están por todos lados. Ah, no. Buscanse. Veo el edificio de Ciencias. Por allí. Hay que atravesar esas barreras. Sí. Por ahí está todo cerrado Hay que dar la vuelta Pues otra vez a colarse Ojo Busca a Sara ¿Pero cómo que busca a Sara? ¿Y qué quieres que haga? ¿Puedo mover este coche? Sí Vamos, vamos, vamos De esta lado yo creo que aquí es suficiente Hola ¿Pero quién no está? A ver dónde se ha metido esta ahora ¡Sara! 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 ¡Eh! Dios mío, había... Había muchísimos No paraban de venir No pasa nada No podía Vamos, tranquila Estás bien Estaría bien cambiar el cargador, ¿eh? Pues no sé si te has dado cuenta Pero estamos disparando ya ahí Sin balas Estaría bien cambiar el cargador, ¿eh? No lo habíamos visto de hacerlo Y no creo que lo veamos ahora Mira, los pálidos son zánganos albinos Que son más fuertes y más resistentes Anda, mira Pues explicación de qué son los pálidos Pues nada Pues no sabía qué eran los pálidos Ahora sí sabemos lo que son los pálidos Y ya está Sí, joder Parece que han cerrado este sitio Acá ni canto desde dentro, ¿no? Habrá una forma de entrar Siempre hay forma de entrar Y si no, vamos a destruir las barricadas Con lo que sea Sí, habrá otra entrada No Ahí está Esa de Janis, bro Y en esa tampoco ¿Eso es una ventana abierta? No Me había parecido una ventana abierta ¿Qué pasa? Me cago en todo Bloquead, como las demás Hay que subir Hay que encontrar la forma de subir Unas escaleras por aquí cerca Quizá Venga, por aquí estamos Sí Hay que ver Cómo se ve Sí Hay que mover esto Sara Ven Ayúdame Podemos subir encima Vale Hay que mover esto, ¿no? Sí Ahí está Sí Empuja Dale, dale, dale Van a subir hasta el tejado por aquí Pues ¿Puedes abrir bien o puedes abrir mal? ¿Sí va bien? Sí, sí Espera ¿Quieres? Sí Vale, prepárate A los relacuejos no les gusta que les hagan No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Bien Estaba intentando esquivarlo Quería hacerle una baja Una baja sigilosa Y como no he podido Hola, Sara Te puedes animar, ¿eh? Tú también Es que esto es lo que digo, tío Los relacuajos son niños, tío Los relacuajos son niños infectados, tío ¿Qué haces? ¡Tito relacuajos! ¡Cuidado! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Sin prisa! ¡Ojo! ¡Puedo! Vale Bueno No he oído una pantalla de carga aquí Me agradezco ¿Y estas puertas aquí? ¿Bloqueadas? Me da la patada Pues esta puerta ha llegado pues a esto que no se que es Pero no hay nada aquí No lo dejáis más rápido Tío A mi no me gusta ir tan lento ¿Pasa algo? ¿Del laboratorio ahí? Joder no lo entiendo Agujeros de pala Señales de violencia o de un ataque Cicuta Dios Por aquí Eso es El centrifugador que andas buscando Sí, es ese Vamos Dale Buah, increíble lo de esa pizarra tío Los estudiantes han decidido Morir con dignidad, ¿no? Como ponían ahí Y ha sido un suicidio colectivo Para no morir devorados Fija yo también lo hubiera hecho No sé Que debería haberme esforzado más al esconder la moto Vale Vamos allá ¿Por qué siempre hay saqueadores molestando, tío? No se acaban nunca los saqueadores, tío No parabas de temblar Voy a ponerme el silenciador Bueno, no lo he dado Eh, Sara, yo me puse un silenciador para algo Y es para que esta gente no me venga Bueno, si Sara se va a poner a disparar Pues evidentemente ya no tiene mucho sentido eso del silenciador Hay uno aquí Espérate porque ya esto lo pillo por detrás Y desaparece Es un pálido, creo, ¿no? Bueno, no sé si era un pálido No, zángano Sara, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué he venido a por Sara? ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? Ah, que saltan Sara, le he pegado un tiro a aquel ¿Tengo que pegarle dos? Sí, tengo que pegarle dos Sara, tú no hagas nada, eh Tranquila Bueno, voy a pasar por aquí para recoger las orejas Que hay veces que no se cogen Si no pasa por encima Y esta gente, pues no sé qué pretendía Vamos a pillar aquí todos los cadáveres Y nos vamos Si, renacajos y saqueadores molestando Tenías casco, eh, crack Pues ya no tienes casco y tú tampoco Uno con ligera, tío, en serio Venga, crack ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¿Un molotado? Pues no hay molotado Ah, no le he dado, tío No le he dado, tío Joder, ahora sí he fallado Venga Venga, sigue con todo el traidor ligera, crack Hostia, me ha dado, eh No, no, no Horrible ¡Hombre, Sara se ha cargado alguien! Sí, sí Sí, sí Me va a poner centrifugador Aquí La ligera esta está muy bien De hecho la ligera, por lo que me han comentado Va a ser necesario para Para las hordas Pero es que al momento no voy a enfrentar a ninguna horda Y es que el francotirador me viene muy bien, tío Y al final coger una ligera Que tampoco me va a servirte mucho porque Como no es comprada por mí, la voy a perder, ¿no? Ya compraremos una Más saqueadores, tío Soy muy pesado, si en serio Pues acabas Pues al lío Pues al lío, a matar más saqueadores Que no son pesados los saqueadores, me han comentado ¿Cómo que gilipollas? Es un respeto Pensaba que se iba a acercar la otra que había allí Bueno, no se ha acercado pero se ha muerto Creo que los explosivos son sin duda más útiles para matar engendros que Que para matar a esa gente Era muy lejos ese Toma Como lejanía Esta granada de humo Pero que vienen aquí Dos blindados, tío Pero que es esta mierda Joder, no le he dado Ostias Uf No me he marquezado rápido por eso, eh Tío, muere, joder No voy a necesitar este cadáver a ese No sé si hay algo He recuperado salud A ver, estamos en 106 Debería, debería haber recuperado salud, no? Creo que, creo que hemos recuperado Mira, estamos en 83 93, sube 10 en la salud cuando das a la cabeza Vale Vale No te escondas No le he dado, pero vamos, no le he dado ni de coña Pensaba que se iba a mover Y no se ha movido A ese si le había dado la cabeza, no me jodas Muerto Allí, asómate Vale Anda, mira Si estás aquí Pues adiós Sí, ha pulmado Yo voy a coger munición, vale? Si no nos importa Que sois muchos, muy pesados Y estoy gastando bastante Sí, era el último ¿Dónde va Sara? Tenía que volver, tenía que volver Pensaba que para esperarla iba a ser suficiente, pero no ¿Estás bien? Si yo estoy bien ¿Qué te pasa? Me acuerdo el día que te conocí Disparaste mi arma al aire para espantar aquellos paletos Y te asustaste tanto que no parabas de temblar La cosa ha cambiado mucho desde entonces Sí Venga, vámonos de aquí Sí, sí, la cosa ha cambiado, claramente ¿Qué... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué significa eso? Mira, lo pillo Ha cambiado mucho, todos han... Muerto, pero... Eso no explica... Explica qué, Dickon ¿Por qué el club de chicos me llama la bruja de Wizard Island? Oye, eso me importó una mierda Y yo... No me ha pasado nada que no le haya pasado a cada persona del puto planeta Vale... No me ha pasado nada en especial, que ya estamos en el fin del mundo Pero nada más allá de eso, ¿no? Es que eso no es poca cosa Bueno, por lo menos han tenido tiempo para hablar Sobre lo que había pasado, ¿no? Eh... Han hablado de Wuther El gran Wuther Algún día... Volveremos a... A verlo a Wuther Y... Bueno, pues... ¿Qué pasará, tío? Es que no sé qué va a pasar, ¿eh? Supongo que en algún momento Nos dejarán movernos por cualquier parte del mapa Pero es que... El juego es larguísimo Es que el juego es larguísimo, tío Es que... No sé cuántas horas llevaremos ya jugadas Pero... Pero ojo, ¿eh? Pero ojo Y no sé cuánto le queda al juego realmente Porque es que... No le veo el final al juego Sí, hemos encontrado a Sara Que... Que parecía que era uno de los grandes objetivos, ¿no? Pero... Todavía no sabemos nada... Absolutamente nada de las hordas Y parece que hay muchas ¿Puedo decir gracias? No Vale Mira, solo quería decirte... Lo mucho que necesitaba esto De nada Bueno... Y ahora, ¿qué? No parabas de temblar... Diez mil de experiencia, madre mía, eh Bueno, sí, la misión ha sido larga, eh He sido una misión larga, sí Aumenta la confianza Ojo que ya estamos Ah, no, ya estábamos en nivel de confianza 2 Bueno, pues seguimos aumentando el nivel 2 Eres irreemplazable A ver, a ver, a ver A ver que aquí hay bastantes cosas El discurso ¿Vamos a escuchar el discurso o qué? Vamos a escuchar el discurso Porque al final es experiencia gratis Puede ser que me lo salte No me apetece escuchar al coronel Sí, es bastante probable que me salte el discurso Aviso de que Me interesa, es que me interesa muy poco, tío El coronel se pone ahora a contar sus historias Que si el arca, que si Dios, que si no sé qué Que si no sé qué, a ver Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad No te hagas un poco, tío No te hagas un poco, tío Que si no sé qué, a ver No te hagas un poco, tío